Con buena abeja en la colmea, las manos limpias, el alma dueña y en esa infancia la tempranza me corpó de buena vida y el camino me tendió y supe de la práctica y de la luz por eso tengo el corazón mirando el sur mi barrio es una planta de jambín, la sombra de mi vieja en el jardín la dulce fiesta de las cosas más sencillas y mi paz en la gravilla del carazón mi barrio y mi gente lleno están, las cosas que ellas nunca volverán si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz yo sé que tengo el corazón mirando el sur la geografía de mi barrio llegó a mí será por eso que del todo no me fui la gente, el almacén, el piberío los reconozco con amor mío por eso sé que la distancia no es real y me descubro en este punto cardinal volviendo a la niñez